Hola a todos y bienvenidos a Mundo Tecno. Soy Natalia Beltrán y hoy me encuentro desde el conjunto residencial La Calleja. Comienzo por contarles que el popular videojuego Minecraft ahora se encontrará disponible para dispositivos móviles. Todo esto con una realidad aumentada para vivir mayores aventuras. ¡Suscríbete! El universo de bloques de este juego que triunfa desde hace 10 años y al que juegan actualmente más de 100 millones de personas en todo el mundo. Esta nueva versión utiliza la cámara de los smartphones y tecnología de realidad aumentada para integrar las características de los gráficos de 8 bits de Minecraft en el lugar en el que se encuentra el jugador. Esto es Minecraft en vida real. La posibilidad de colocar esas creaciones en entorno y a tamaño real es una de las grandes atracciones del juego que en su uso de realidad aumentada recuerda al gran éxito de Pokémon GO. Así, Minecraft Air busca que los jugadores tengan que salir a las calles para acceder en puntos determinados a distintos objetos y personajes. Y anima a los jugadores a que interactúen entre ellos. La aplicación está disponible para Android y iOS en Estados Unidos. Pero se espera que para antes de fin de año pueda usarse en todo el mundo. El primer juego de Minecraft fue lanzado en el 2009 y creado por el sueco Marcus Persson, conocido como Nudge. En el 2014 lo compró Microsoft. Warner Bros. tiene previsto llevarlo al cine a una película cuyo estreno se espera para el año 2022. No es bueno. Por otra parte, si usted es amante del mundo Apple, este accesorio Logitech para iPad Pro le encantará. Logitech nos presenta el Slim Folio Pro, una funda con teclado para los iPad Pro de 11 pulgadas y de 12.9 pulgadas. Se trata de un modelo de funda con teclado adaptado a las pantallas de Apple. Slim Folio Pro nos permite trabajar con su teclado Bluetooth a la vez que protegemos el dispositivo de posibles golpes y arañazos gracias a la funda rígida que cubre su parte trasera y esquinas, dejando libre la zona de altavoz y la carga del Apple Pencil. El teclado completo no hace uso de la conexión Smart Connection, con lo que se alimenta de una batería recargable con hasta 3 meses de duración y se conecta mediante Bluetooth. Dispone también de una fila de botones especiales con accesos directos para iOS, Home, Brillo, Volumen, Reproducción, Búsqueda, Bloqueo, entre otros. Sus teclas son retroiluminadas, con lo que podremos usarlo en cualquier situación de poca luz sin problemas. Esta funda nos permite colocar el iPad Pro en tres posiciones diferentes. Una de ellas para usar el teclado con dos posibles ángulos de pantalla. Otro para dibujar con una pequeña elevación del dispositivo. Y finalmente, una sin ningún tipo de ángulo para leer o usar el iPad completamente con la mano. Además, a la hora de transportarlo, podemos colocar el Apple Pencil en la zona lateral del iPad Pro. El Slim Folio Pro tiene un precio de 130 dólares para el modelo de 11 pulgadas y 150 dólares para el de 12.9 pulgadas. Y este híbrido de HP, portátil y portátil a la vez es un dispositivo de gama alta ideal para trabajar en gráficos y diseño. HP ha sorprendido al mercado con la creación de la ZBook X2. Todo una workstation móvil en un formato nada usual. Un dos en uno que pasa por ser el más potente del mercado en su clase. Hablamos de un convertible que cuenta con un pie integrado para facilitar la posición ideal de uso y se conecta por Bluetooth manteniendo la conectividad aún sin estar insertado. Tiene una base con teclado retroiluminado y conectores adicionales que ofrecen una gran versatilidad para cuatro modos de uso, de tablet a portátil en un solo dispositivo. La pantalla multitáctil de 14 pulgadas hará las delicias del profesional creativo con una resolución nativa 4K, 3840 x 2160 píxeles y un billón de colores. Además del tratamiento antirreflejos para trabajar en cualquier situación de iluminación y el soporte para 100% de la gama de Adobe RGB. Dispone de soporte para lápices. Tiene un procesador Intel Core i7 con cuatro núcleos, acompañado de 32 GB de memoria RAM y hasta 2 TB de capacidad de almacenamiento en un disco duro de estado sólido. Cuenta con sistema de refrigeración activo con dos ventiladores diseñado para disipar el calor emitido por la potente tarjeta gráfica NVIDIA. Entre su conectividad se destaca tres puertos Thunderbolt, que le permite alimentar hasta cuatro monitores para trabajos de escritorio, salidas HDMI, lector de tarjetas SD, conector de audio, doble cámara y carga rápida de 10 horas de autonomía, Wi-Fi y Bluetooth, sistema operativo Windows 10. El precio de este 2 en 1 en Colombia es de 5 millones 765 mil pesos. Mayu es la encargada de cuidar a una chica que sufre de amnesia. Una paciente misteriosa que está bajo custodia policial y que es de especial interés para las autoridades. Sin embargo, sus allegados desconocen el porqué de esta situación e incluso la propia sospechosa ignora los motivos por la que está siendo vigilada 24 horas. Mientras Mayu se desvive por realizar su trabajo, su hermano Kazuma es un youtuber que se hace popular por publicar sucesos extraños en lugares abandonados, sin saber que esto solo le traerá desgracias a su vida. Película recomendada. El aro. Capítulo final. El aro. Capítulo final. El aro. Capítulo final. Malta 한 Los dejo con la restricción vehicular para este viernes 29 de noviembre. De este modo llegamos al final de Mundo Tecno. Los espero dentro de 8 días con más información del mundo de la tecnología. Gracias por acompañarnos en CNS Noticias, Emisión Central.